España suspende en educación. Público. España obtiene su peor resultado histórico en el informe PISA. El mundo. Los alumnos españoles caen en todas las áreas del informe PISA. El gobierno trata de reaccionar de las matemáticas con perspectivas de género. OK Diario. El gobierno quiere matemáticas con perspectiva de género. Pasa a un plan de choque con 500 millones. ABC. Sánchez asume el fracaso del modelo educativo y anuncia un plan de choque en lectura y matemáticas. El mundo. Sánchez da marcha atrás en su política educativa y aboga ahora por las matemáticas y la lengua. ¿Estamos formando bien a nuestros jóvenes? ¿Qué estamos haciendo mal para estar en la cola de Europa en materia de educación? ¿Están jugando los políticos con el futuro de nuestros jóvenes? Lo analizamos en la tertulia. Pues el informe PISA nos ocupa ahora esos resultados que sitúan a España, una caída de puntos importante. La educación, lo acabamos de hablar, es un tema vital, fundamental y que forma a los futuros líderes del país. Señora Ruga. Sí, efectivamente, afortunadamente estamos dentro de PISA para que nos evalúen porque una cosa muy desgraciada sería nos salimos de la evaluación y así que nadie sepa cómo nos encontramos. Bien, afortunadamente, pero es lamentable el descenso tan considerable que hay en diez años. Desde el 2012 al 2022, cuando tenemos ya datos muy fehacientes, que el descenso es enorme, es considerable. Es verdad que también en los países de la Unión Europea desciende y en todos los países de la OCDE también, pero claro, no es aquello de mal de muchos, consuelo de tontos. Tenemos que ponernos las pilas en materia de educación, pero es verdad que esta falta de un programa a nivel nacional donde haya por lo menos una unidad en las cosas básicas, no solamente en matemáticas y en la expresión del lenguaje o la comprensión de la lectura, sino también en ciencias, incluso hasta en geografía. Yo recuerdo en un programa que estaba viendo en televisión, era de jóvenes, jóvenes de secundaria, es decir, dentro de los que se han evaluado ahora en el informe PISA y les preguntaban en qué comunidad autónoma había nacido el Ebro. No lo supieron. No sabían. Con sus quince años y dieciséis, no sabían dónde había nacido el Ebro. A mí me pareció una cosa gravísima. ¿Por qué es el hecho? Pues porque estamos tan fragmentados en autonomías y cada autonomía va independientemente de la otra, que a nivel nacional los que son de otra autonomía no conocen lo que hay al otro lado de sus límites autonómicos. Y la verdad es que me produjo una gran tristeza. Cuando se ven los resultados de este informe PISA, pues vuelve de nuevo uno a asustarse, porque es verdad que ha descendido muchísimo el nivel de nuestros jóvenes y que estos jóvenes son nuestro futuro. Entonces, jóvenes sin preparación, sin cultura, pues van a tener un futuro y unas proyecciones muy limitadas. Es lamentable, la verdad que sí. Es cierto que todos los países han descendido, sí, pero lo que no se puede admitir es como pequeños países, como Letonia o Lituania, estén muy por encima de nosotros. Nosotros somos mundo, primer mundo, con unos vecinos como Francia, Alemania, etcétera, que están dando muy buenos resultados y aquí estamos nosotros. Y por comunidades autónomas, pues ya se ve que por comunidades autónomas, precisamente las comunidades más cerradas en sí mismas, son las que presentan unos niveles más bajos, como nuestros vecinos del este, que presentan unos niveles bajísimos, por debajo, muy por debajo de la media nacional y por debajo, por supuesto, de la media de la OCDE. Es lamentable, la verdad es que es preocupante. Hay que poner puntos de recuperación para que esto se resuelva. Ahora es un programa difícil, pero que se tiene que asumir. No por difícil lo vamos a dejar abandonado. Un programa fundamental y urgente. Señor Jimeno. Pues estoy de acuerdo. El informe PISA es quizá el, yo creo que es el informe más conocido que mide los resultados académicos de los niños que están en esos 16 años en cuarto de la ESO y ya digo, seguro que hay más, pero es el más conocido. Y eso es triste, ¿no? Porque evidentemente las cosas que no se miden no se pueden mejorar. Y en España debería medirse muchísimo más, no solamente el informe PISA, el grado de educación en España. Porque es fundamental. No solamente hay que esperar a PISA, porque es verdad que PISA tiene unas consideraciones y se puede jugar mucho con los números, ¿no? Y incluso los datos que arroja este PISA, pues tienen varias lecturas, como casi todo, ¿no? Uno podía pensar que es un relativo buen resultado porque bajamos menos, superamos a la OCDE, España supera a Finlandia, un tótem de la educación. Y entonces uno puede decir, hombre, pues relativamente no estoy tan mal, ¿no? Teniendo en cuenta que ese informe se realizó en primavera del 22, cuando estábamos todavía en tema de COVID, en la variante Omicron y por tanto con los niños recién salidos o en una situación complicada, ¿no? Entonces, bueno, pues uno puede jugar con los números. Pero evidentemente los números no son buenos porque ya el gobierno se ha adelantado a decir que va a insuflar 500 millones de euros. Por cierto, 500 millones de euros, Finlandia le ha ido muy mal y ha dicho con 6 millones de habitantes que va a insuflar 200. Es decir que, en términos relativos, los finlandeses son, pues mucho más, han sabido valorar y ponderar mucho más la importancia de la educación. Por tanto, el resultado no es positivo, primero porque se baja a sabiendas de que los números dicen muchas cosas. Los números dicen alguna cosa positiva. Por ejemplo, que tenemos a una comunidad autónoma, Castilla y León, que ha obtenido muy buen resultado. Cae, cae un poquito. Pero si Castilla y León fuera un país, un estado, pues estaría en el top 8. Por tanto, no estamos hablando de un esfuerzo descomunal, sino que pisa con todas sus ventajas y desventajas a Roja que hay una comunidad autónoma que, bueno, aunque desciende, pues saca buen resultado. Por tanto, no estamos tan lejos. Hay que fijarse en lo que hacen bien los que sacan buenos resultados. Igual uno no desearía sacar el resultado de Singapur, porque Singapur es un estado muy complejo. Pequeña ciudad, con unas normas muy estrictas. O Corea del Sur, en la que, pues evidentemente los niños sacan muy buenos resultados, pero a costa, pues también de cierto sufrimiento. Estamos en un país con una cultura y, por tanto, pues evidentemente es donde se valoran también otras cuestiones, pero la educación es fundamental y hay una comunidad autónoma que saca buenos resultados. Entonces hay que fijarse en los casos positivos y pensar que se tiene que mejorar y que se puede mejorar y que hay que medir cuál es la situación. El informe PISA no solamente mide a los alumnos de 16 años, nos mide a todos. Nos mide a todos, porque mide a los padres, mide a los alumnos, mide a los profesores y mide también a la sociedad. Alguien puede decir por qué la sociedad, lo explica muy bien María Victoria. La erosión política erosiona también la educación. Es decir, el comportamiento social, la cultura social influye notablemente en la educación. Hay determinadas comunidades autónomas que no han sacado un resultado bueno. Un ejemplo es Cataluña, hay que decirlo con todos los nombres. Cataluña es la segunda por la cola después de Canarias. Es un resultado pésimo, porque Cataluña tiene excelentes profesionales y excelentes medios. Entonces hay que tener en cuenta que lo que hacemos como sociedad, los padres, los profesores, la sociedad en general, influye en los alumnos. Y los alumnos evidentemente también tienen su responsabilidad, no vamos a quitársela de medio. Hay que estudiar y hay que ser estrictos y hay que invertir horas. Pero ya digo, el informe PISA es lo único casi que tenemos, por lo menos lo más público. Arroja un resultado mejorable, pero no estamos lejos y por tanto habría que pensar cómo lo hacemos. Y alguna enseñanza nos han sacado de alguna comunidad autónoma y por supuesto determinados países. Y hay que aprender de los mejores también. Y invertir, porque es verdad que hay un cierto gap, una cierta distancia en la inversión pública, sí que se puede invertir. Y doctores tiene la iglesia y la educación es un tema también muy complejo y los que lo estudian saben medidas. Pero evidentemente esta situación que hemos hablado de inmigración, por ejemplo, o de niños que van un poquito más retrasados, no tiene que hacerse a costa del nivel general. ¿Eso qué significa? Pues que habría que invertir en más profesores. Por ejemplo, es una medida sencilla. Si uno tiene más profesores, pues evidentemente podrá mejorar a esos alumnos que quizás van más retrasados por las causas que sea y no entorpecer a los que tienen otro nivel. Por tanto, una inversión en profesorado bien formado puede ser una de las medidas. Y hay muchas más que saben los expertos. Y muchas más que podemos seguir hablando de este tema, pero tendrá que ser en otra ocasión, porque hasta aquí ha llegado el tiempo de la tertulia de actualidad de este viernes. María Victoria Arruga, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación. Un placer haber compartido con José Ángel, que es una persona excelente y muy bien formada en muchísimos temas. José Ángel Jiménez, desde luego, muchas gracias por... Sí, también lo mismo, porque es la primera vez, efectivamente, que estoy con María Victoria y a la que aprecio muchísimo. Y tenemos aquí, pues en la Comunidad Autónoma de Aragón, a María Victoria de una valía extraordinaria. Me alegro de haber coincidido con ella.